Bienvenides a una de las ciudades más exquisitas y seguras de Norteamérica. Bienvenides a Boulder City, que se encuentra a solo 30 minutos de Las Vegas. Acompáñame a conocer las amenidades, el estilo de vida, las comunidades y más de Boulder City. Esta es tal vez mi ciudad favorita en las afueras de Las Vegas debido a su ambiente vintage, la proximidad al área de recreación nacional de Lake Mead, el lago Mojave, Hoover Dam, Willow Beach y la enorme variedad de actividades para disfrutar con tus seres queridos. Empecemos por Woodlake Canyon, que ofrece increíbles senderos para bicicletas de montaña y fantásticos eventos como la serie de carreras de Coyote Classic. La carrera DVO Enduro, Woodlake es también la sede de la única carrera de obstáculos Margot Run, que es un evento maravilloso para empoderar a las mujeres de todas las edades, así como la carrera anual Muddy Dash 5K. Si tu afición es del senderismo, ve al River Mountain Trail Loop y disfruta del paisaje del lago Mead y del Historic Railroad Trail. Aprende un poco de la historia americana y visita el Museo del Ferrocarril del Estado de Nevada. Da un paseo en tren durante los fines de semana o participa en Rail Explorers, que es una actividad mágica y divertida en una bicicleta de pedales para ferrocarril que está disponible todo el año. Cuando se trata de experiencias de adrenalina, debes ir a Skydive Las Vegas. Cosas impresionantes, paisajes de Hoover Dam, Valley of Fire, Railroad Canyon, el Río Colorado y otros más a 120 millas por hora. Te advierto que esta experiencia puede ser adictiva para los amantes de la adrenalina como yo. También te animamos a realizar una excursión en helicóptero para visitar el Grand Canyon y el Strip de Las Vegas. ¡Diviértete al máximo! Si prefieres las actividades bohemias, visita el Mercado de Antigüedades y la Galería de Arte de Boulder City y varias tiendas vintage. Prueba una gran variedad de vinos mientras recorres las calles y tiendas del Centro Histórico de Boulder City. Para conocer todos los eventos y horarios de atención, visita bouldercitychomber.com. Los clubes de golf de cascata, Boulder City y Boulder Creek también pueden convertirse en tus centros de interés durante todas las estaciones. Trae a tus amigos del golf y disfruta del espectacular clima de primavera y otoño en Boulder City. Si tienes hijas, estarás encantado de los maravillosos parques Veterans Memorial Park, Hemingway Valley Park, Broadbent Park, Wilbur Square Park, Bicentennial Park, Frank T. Crow Memorial Park. Y es una amable sugerencia visitar bcnd.org para realizar más actividades en familia. En cuanto a la vivienda, Boulder City no te decepcionará. Desde condominios hasta ranchos, casas frente al agua, propiedades históricas, viviendas de múltiples unidades e incluso lujosos complejos de casas rodantes o home trailers. Esta magnífica ciudad tiene de todo. Los precios de las casas son 8% más baratos en comparación con Las Vegas y 28% más baratos versus Henderson. Por cierto, si quieres saber más sobre la ciudad de Henderson, por favor mira este video de principio a fin. Volvamos a la ciudad de Boulder y déjame decirte que realmente me encanta el ambiente amigable y relajado que caracteriza a todas sus comunidades y a su hermosa gente. Por lo tanto, si quieres formar parte de Boulder City, permítenos ayudarte. Brindamos consultas a compradores y video tours gratuitos. Nos vemos en Boulder City.